¡Gracias! 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 ¿Qué hubiera pasado si te hubieras quedado con la primera persona de la que te enamoraste? Es mi pregunta de la noche Me cagaba, ya no voy a fumar A mí me da mucha hueva desmaquillarme porque como nunca me maquillo Ay, se cayó algo ¿Tú sabías que Santa Claus sí existe? Sí ¡Qué pedo! Oigan, ven que les pregunté ¿Qué pasaría si te hubieras quedado con la primera persona de la que te enamoraste? Pues yo les voy a responder qué me hubiera pasado a mí ¡Ay, Dios! Lo que hubiera pasado es que a lo mejor sería una mujer golpeada Estaría embarazada Bueno, ya tendría hijos más bien Y ya, o sea, creo que nada más de eso O sea, pensándolo bien, bien O sea, creo que no podría salir a ningún lado Me golpearían, tendría un chilpa Váyate, qué horror Y ya Ay, qué bueno que dejé a esa persona ¡Saquen las drogas fuertes! ¡Chivo! Para que no me muera Oigan, les voy a contar un chisme Ay, apenas me acordé porque su ni me recordó Pero ayer una chica en un baño estaba súper triste Porque su amiga le había bajado al chavo ¡Ay, qué culeta! Y entonces resulta que literal su amiga, güey Se estaba besando con el chavo que le gustaba O el novio, no sé qué Y entonces baja al baño la descarada Y dice, ¿qué pedo? ¿Andas de malas o qué? Y la otra así como que, ¿es neta que me estás preguntando, güey? Y entonces la descarada todavía se pone al pedo con ella Así como de, ¡ay, qué güey! ¿Qué? ¡No sé qué! Y así la pobre chava, yo dije ¡Chinga tu madre me voy a meter! Porque pues, ¡ay, soy bien pedera! Yo siempre echo pedo en todos lados Entonces mientras la descarada le gritaba a la chica Dije, ¡ah! La agarré y le dije, métete al puto baño Te voy a sacar del lugar Me dice, ¿tú quién eres? Tú me hables así Dije, métete al puto baño O te voy a sacar del lugar Y la pendeja se metió al baño Y pues la chistosa de la historia es que Obviamente pues yo no tenía poder en el lugar ni nada Soy una chava que nada más fue un antro y ya Lo que agarré es que me creyó Y lo bonito fue que la chica se sintió mejor Porque la ayudamos Métete al puto baño O te voy a sacar Te voy a sacar De lugar, métete al puto baño Métete al puto baño